Buenas tardes, ya se dijo mucho de lo que yo puedo ahorita ampliar, pero no quería de dejar de venir aquí nuevamente a la reforma. A mí la reforma desde que vine aquí en campaña me caló mucho, sentí de corazón que era un lugar, una comunidad tan importante pero tan abandonada, tan dejada. Y lo primero que me plantearon, y tenían razón, era esta planta, porque esta planta era fuente de promesas de campaña de muchos políticos, que nada más prometieron y no hicieron nada. Porque esto era de hacienda. Fui, negocié, la compramos y de la noche a la mañana dije, esto ya es del gobierno del Estado. ¿Qué sigue? Transformarla, tumbarla, porque era un monumento que nada más bloqueaba la vista y poder darle a la gente en la reforma el verdadero espacio de convivencia. No hay como recuperar espacios públicos o espacios para hacer los parques, para hacerlos, pues para que aquí vengan hasta bailar, hombre, importante. ¿Saben qué inversión significa esto? 60 millones de pesos. Con 60 millones de pesos pudiéramos pavimentar la mitad de la reforma. Pero yo prefiero darle esto a las niñas y a los niños, a las mujeres, a la tercera edad, porque esto es terapia mental, ocupacional y también física, porque les vamos a poner un gimnasio para que se pongan cada vez más guapas. ¿Qué les pido? Es de ustedes, cuídenlo. Porque si no lo cuidan, ¿qué va a pasar? Esto va a volver a ser en el tiempo un parque o un espacio de abandono, un espacio de vagancia y sobre todo pues algo que va a ser muy triste perderlo. Entonces cuesta mucho dinero, pero va, lo importante de esto es que la gente lo cuide, hagan un comité, hagan un patronato, hagan lo que quieran, organícense, junto con el ayuntamiento, cuídenlo. ¿Están de acuerdo en cuidarlo? Sí. Sin duda que hoy el gobernador viene a poner en marcha estos importantes trabajos que es la segunda etapa. Yo creo que todo el mundo recuerda cómo inició esto, en una avenida del gobernador que vino y miró lo que es la plantona, miró lo que era pues estas ruinas y de un momento a otro hizo la gestión jurídica de la compra y en tres, cuatro días ustedes son testigos que le echó abajo. Ya se hizo la primera etapa, esta segunda etapa ya es el complemento, ya esto será una realidad. ¿Qué es lo que va a incluir esta segunda etapa? Bueno, pues va a incluir el complemento de la barra parimetral, una cancha de voleibol, una fuente de danzarinas, no se diga la tan esperada cancha del cuatrito con sus gradas. Muy buenas tardes, señor gobernador, Quirín Ordaz Coppel y público en general, habitantes de esta comunidad. Pues es un placer para nosotros el recibirlo hoy. Todo principio tiene su fin, así como lo tuvo productos pesqueros de Sinaloa, en este preciso lugar donde estamos ahorita parados y quiero agradecerle a nombre de todo el pueblo reformense, el que nos haya transformado nuestra comunidad. Le agradecemos todos los reformenses, los pescadores, los habitantes, el que haya sido un gestor para que este, para que esta comunidad cambie su vista. Muchísimas gracias a nombre de la reforma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.